Desde la red social WhatsApp, háganos el feedback, en el camino le leeremos su mensaje, le leeremos su respuesta. Muy bien, vamos entonces señores, en lo que ustedes comienzan a hacernos el feedback, ¿verdad? Y dar respuesta a la pregunta, vamos a saludar la presencia aquí con nosotros de Yerian Lantiguo. Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Aquí estamos en este miércoles 9 de junio. ¿Hacemos ahora mismo el anuncio? Bueno, si Amado me permite, queremos hacer un llamado de atención tempranito. Son las 7, 9 de la mañana. Atención Móvil Soluciones Ambientales, compañía encargada de recoger la basura o los desechos sólidos en San Francisco de Macorís. Estuvimos ayer en la urbanización Toribio Camilo y lo que encontramos ahí es desastroso. La cantidad de basura que encontramos en esa comunidad es terrible. Nos dicen ellos que ahora no saben, que antes pasaba el camión los viernes y los martes, pero que ahora no saben cuándo pasa y que tienen más de 15 días que no pasa por ahí. Yo fui ayer personalmente. Miren eso y atención Francis, para que no diga que la gente son sucios ahí. Atención Francis, la gente tiene la basura en el frente de su casa, pero están llenos. Así que atención Móvil Soluciones, vamos a resolver esa situación porque miren cómo está esa comunidad. ¿Cuánto tieto tendrá fuera de servicio Móvil Soluciones? Mira, mira cómo la tienen, la tienen organizadita, pero están llenas ya. Eso vale la pena. 15 días. ¿Cuánto tieto tendrá fuera de servicio Móvil Soluciones? Eso queremos preguntar, se lo me dicen que viene para acá hoy. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Eric tiene que venir preparado. Tiene que venir preparado para la entrevista porque estamos a hacer preguntas. ¿A que hay evidencia? Muy dura. ¿A que hay evidencia? Así que atención, ir en auxilio de esa comunidad. Bien, cómo no. Buenos días Francis Rodríguez. Buenos días Amado, buenos días Yeryan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes el favor de su atención cada mañana de 7 a 10 de la mañana por el canal 10 de Telenor de lunes abierto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros continuamos con el contenido del programa. Así es que... Bien, Senado aprueba resolución que solicita al presidente prohibir entradas de personas a lugares públicos y privados sin vacunarse. Ajá. Coja ahí. El Senado de la República aprobó una resolución que solicita al presidente de la República, Luis Sabina, de prohibir la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19. La iniciativa autoría de los senadores Dionis Sánchez, Antonio Marte y Edi Nolasco se pretendía conocer en la próxima sesión, pero a pedido del vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, se acordó colocarla en la agenda de ayer martes. Específicamente lo que solicita la resolución es que se disponga a la prohibición de la entrada a lugares de servicios públicos y privados, espacio de expendio de alimentos, bancos, restaurantes, el uso de transporte público y otros sitios que implique la aglomeración de hombres y mujeres a personas que no estén inoculados con la vacuna del COVID-19 en aras de preservar la salud colectiva y el bien público. En medio de un repunte de los casos de coronavirus en el país, el presidente Luis Abinader extendió ayer el actual toque de queda que se ejecutará en el territorio nacional desde el pasado mes de junio, 2 de junio, lo que quiere decir que el toque de queda, ¿verdad?, se aumentó hasta el 16 de este mes en que nos encontramos. Muy bien, antes de pasar a los comentarios de este tema, vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días, Serjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy miércoles 9 de junio, rápido van los días y así ya casi casi estaremos a final de año. Bien, adelante con el tema. Bien, bueno, precisamente ayer yo planteaba, hablaba de este tema, de algunos aspectos que deberíamos nosotros de poner sobre la mesa, para evaluar o ver qué tan factible es, qué tan oportuno es, qué siente o piensa la gente al respecto de una vacunación obligatoria, todas esas cosas que pensamos cuando hablamos del tema de la vacunación. Hemos escuchado al presidente Luis Abinader hace unos días referir de que no habrá vacunación obligatoria, decía Luis Abinader. El Senado aprueba esta resolución, no quiere decir todavía que ya sea un hecho, hay más procesos que conlleva el hecho de que ya sea una ley. Hay algunas empresas, hay algunos sectores que están haciendo lo propio, que es motivar a sus empleados, cuidar a su personal, en el caso de empresas como Bajreservas, vemos instituciones como Burger King, vemos otras de acá locales que suben a sus muchachos, algunos, voy a decir los nombres porque es una labor que están haciendo, que considero que es a favor, algunos bares de acá también haciendo lo propio para motivar a la población. Más allá de esto, de que sí la misma sea obligatoria, es mucho, hay una gran diferencia. Entran algunos aspectos como el tema de la creencia, las religiones, el no creer en la vacuna en sí. Ahora bien, otra de las cosas, esto es el aspecto de la gente que entiende que no se va a vacunar por una o por otra, algunas de esas que he mencionado. Hay otro aspecto, hay otro elemento que nosotros debemos también de mencionar acá. El interés general debe de estar por encima del particular, o sea, el cuidar, preservar, el resolver este problema que es colectivo, que es de la sociedad, que es del país, y que de alguna forma se resuelve con la vacunación, debe de estar por encima de Juan, de Pedro, que no quiera vacunarse. Esto es lo que nosotros debemos de evaluar. El interés colectivo por encima del interés personal, más allá de lo que usted pueda pensar de manera particular, porque el asunto está, el kit del asunto está, que cuando usted se infecta, cuando no se infectamos, destacando que el hecho de que usted esté vacunado no va a dejar de infectarse, no va a contagiar, pero es la manera de ir acabando con la pandemia, de disminuir el riesgo de muerte, el nivel de gasto que genera una persona en un hospital. Cuando nosotros hacemos o tenemos la vacunación, como ciudadanos, ya a nivel general, que esté casi toda la población vacunada, tú dices, bueno, entonces hay que hacerlo, hay que vacunarse, no depende de mí, yo no soy único. Si a mí me da el COVID, yo voy a generar un gasto, voy a generar un problema a la sociedad, a mi familia y a la colectividad. Entonces, no es un asunto particular, como mucha gente quiere plantear. Entonces, tenemos ya esta posición del presidente y ahora mismo la República Dominicana, podríamos decir que está dividida, en el sentido de que hay muchos criterios que se plantean en este sentido. Bien, gracias Carolina, muchas gracias. Yer Jan. Miren, Carolina, a propósito, ha dado en la parte nodal de esto. Miren, lo que nosotros vamos a decir cada uno de nosotros son opiniones y por tanto cada quien asumirá lo que le interesa, ¿verdad? O lo que más se le asemeja a su interés particular de la opinión de cada uno de nosotros. La Constitución, es decir, el ordenamiento jurídico de la República Dominicana establece que la ley no puede prohibir más allá de lo que le perjudica. Entonces, tomando esto como consideración, si una persona se vacuna, ¿se contagia? Sí. ¿Se contagia? Se puede contagiar. Se puede contagiar. Entonces, la obligatoriedad, sí, es así, muchachos, le estoy preguntando a ustedes para tener una afirmación. Entonces, tomando en cuenta que ustedes han afirmado que sí, que se contagia y que puede contagiar, entonces la obligatoriedad no tiene razón de ser. No sé si me doy a entender. Si yo vacunándome no me contagio y no contagio a otros, entonces sí debería ser obligatoria, pero igual yo voy a contagiar a otros. Quien debe vacunarse es el que quiere protegerse. De manera que el Estado no puede obligar a la gente a vacunarse, lo que tiene que motivarlo. Porque, por ejemplo, usted dirá, bueno, lo que pasa es, yéndonos ya al núcleo esencial del problema. Si usted dice, si tú no te vacunas, no puede entrar aquí a este sitio público porque me vas a contagiar a los otros. Ajá, estoy vacunado, me infecté y voy a contagiar. Entonces, la esencia de lo que se busca proteger no existe, no existe. De la única manera que la vacuna debe ser obligatoria y que se le impida la entrada a gente, por ejemplo, que no se haya vacunado, es si la vacuna asegurara que la persona no se va a contagiar ni va a contagiar a otros. Pero eso no existe, desafortunadamente. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Es informarle a la gente, mire, amigo ciudadano, si usted se contagia del coronavirus y usted no está vacunado, las posibilidades de muerte y de lesiones permanentes que le va a dejar la enfermedad son mucho más altas si no está vacunado. Si está vacunado, las posibilidades de muerte, supuestamente, porque tampoco está demostrado eso, las posibilidades de muerte, si usted está vacunado, se reducen. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Pero si yo me vacuno, como de hecho yo estoy vacunado, y aún así me contagio y puedo contagiar a otros, no me puedes obligar entonces a vacunarme para entonces proteger a quién, porque igual voy a seguir contagiando, me puedo contagiar. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente. Lamentablemente, es como yo lo veo, naturalmente, el núcleo esencial de lo que se busca proteger no existe, porque si tú dices, bueno, como el SIDA. El SIDA tú te contagias y contagias a otro. Si hay una vacuna que evita que tú te contagies y que contagies a otro, entonces esa vacuna sí debe ser obligatoria, porque tú estás poniendo en peligro a la colectividad. Pero con yo vacunarme no dejo de poner en peligro a la colectividad y, por tanto, mi posición es que no existe, no existe, o sea, no procede la obligatoriedad ni que se le prohíbe a una gente entrar a un sitio porque igual vacunado o no vacunado puede contagiarse y puede contagiar. Muchas gracias. Miren, yo no sé por qué le seguimos dando vuelta a lo que todos sabemos. Se ha demostrado por constitución y ley la capacidad que tiene el Estado de obrar cuando así las circunstancias lo ameriten para aplicar normas que en cierta forma limiten derechos fundamentales y precisamente la circunstancia por la que está atravesando la humanidad o el mundo, ¿verdad? Y en este caso República Dominicana bajo la dirección presidencial de Luis Abinader que le está correspondiendo gobernar y dentro de las alternativas que tenemos para contrarrestar la propagación y el rebrote y lo demás y las muertes y evitar las muertes está la vacuna. No entiendo por qué seguimos discutiendo y lloviendo sobre mojado sobre cuestiones que ya sabemos y tenemos claro porque en propia cuarentena discutíamos ese tema y yo decía que la ley de salud poseía todos los méritos y las condiciones para imponernos a todos las normas de salubridad que así lo entendiera sin necesidad de aplicar ninguna ley ningún medio jurídico que no sea el que tenemos. Que lo que aquí ha faltado es una ley que indique los estados de excepción creo que lo hice en mayo 2020 esa propuesta la tengo anotada por ahí porque la expliqué y que conllevaría para que el estado sujetara se sujetara a esa normativa para que en la medida de lo posible fuera lo menos estridente respecto a los derechos o al manejo de los derechos fundamentales de las personas si tú teniendo una condición legal de excepción de estado de excepción estado de emergencia estado de de sitio lo que tú entiendas debíamos de tener una norma que ya se aplicara porque ya estábamos estábamos dentro de una situación de excepción y eso es lo que no se ha querido entender que hacen los legisladores procurando al presidente lo que hay que pedirle es que no bajen la guardia y que por excepción y por necesidad aplique medidas a la entrada no a lugares ni a discotecas ni a restaurantes de los dominicanos de los extranjeros y dominicanos que regresan al país o vienen al país de los lugares que verdaderamente el rebrote y las cepas más de mayor propagación están que son Brasil Reino Unido Europa lo que sea no importa que el turismo esté en apertura tiene que poner reglas en los puertos en la entrada de personas que ahí es que tenemos el gran problema que ni siquiera le están pidiendo pruebas PCR nada pero para salir te la piden nada le están pidiendo no pero para salir para salir te la pide el otro país no nosotros no nosotros entonces nosotros no tenemos pero vayan a Haití que no hay nada que ir a buscar para Haití no te la permiten si no tienes la prueba no te permiten entrar y nosotros estamos de complaciente y J la P legisladores perdiendo el tiempo aunque estamos de doble moral entonces siempre hemos tenido una situación de doble moral en la República Dominicana incluyendo cuando hablamos de corrupción cuando hablamos de ataque a aquí los puntos de droga no se atacan de hecho en los puntos de droga ya pusieron su ubicación GPS si no vieron la fiscal que se quejó que daba vergüenza punto de droga de fulano de tal de que de escucho chucho no escucho no escucho eso debe ser no no es allá en la capital eso debe ser un meme punto de droga no la fiscal lo están investigando debe ser un meme lo están investigando tú has visto los fiscales tú sabes lo que la gente más bruta tecnológicamente son los fiscales que la gente más bruta tecnológicamente son los fiscales oye eri lo buscó amado y es verdad apareció en google vamos a buscarlo pero eso es una vergüenza si eso es verdad es una vergüenza muy bien por ahí y ponle y terminate muchas gracias miren en definitiva hay que ponderar muchas cosas no se puede partir de ligero no se puede partir de ligero en el sentido de que si la vacuna es obligatoria si esta resolución del senado es correcta o es incorrecta hay muchísimos elementos yo creo que aquí hay que ponderar una serie de derechos por ejemplo el derecho a la salud todos los ciudadanos tienen derecho a la salud y el estado está obligado a preservársela pero también todo ciudadano tiene derecho a su integridad física producto de una disposición constitucional y la integridad física se rompería si a ti te obligan a meterte una aguja en un brazo o sea estamos hablando de integridad claro la integridad que el legislador constitucional planteó en su momento era la integridad desde el punto de vista físico pero en el sentido de que eso te pudiera provocar un daño la idea de ponerte una aguja en un brazo es básicamente para evitar un daño lo que quiere decir que hay que ponderar una serie de derechos el estado social y democrático de derechos se fundamenta en un conjunto de derechos y de libertades sobre todo el tema de la dignidad que comienza en la constitución a partir del preámbulo lo que quiere decir que hay que ponderar uno no puede partir de ligero porque eso que dijo Yerian yo le voy a poner un planteamiento contrario es obligatoria la macarilla si tú estás de acuerdo con que es obligatoria la macarilla la mayoría de la gente está de acuerdo con que la macarilla es obligatoria y ustedes ven que aquí venimos cada rato a criticar el hecho de que no lo tenía entonces que diferencia hay entre la obligatoriedad de la macarilla y la obligatoriedad de la vacuna compárenla ¿me entienden? ¿qué hace la macarilla? cuando tú termines lo que hace la macarilla la macarilla hace lo mismo que hace la vacuna porque él acaba de describir la vacuna evita que te contagie no la vacuna solamente evita que el contagio que te produzca o la el virus si te da no te mate o no te de muy muy duro pero como quiera te da igual que la macarilla entonces hay que ponderar yo pienso que esto la sociedad dominicana necesita abrir un poco su entendimiento open mind como dicen los americanos para poder entender que independientemente del derecho esta es una situación especial aquí no estamos hablando de una situación normal de vida del dominicano estamos hablando de una situación especial de excepción exacto y en situaciones especiales en situaciones de excepción hay que innovar el derecho no puede ser estático ni usted puede estar todo el tiempo mirando la constitución a ver que dice la constitución porque la constitución dice aquí óyeme el derecho no es estático el derecho se mueve y así así tiene que ser el derecho hay 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 un famoso pleito de toda la vida desde que yo comencé desde que yo abrí la portada del primer libro de derechos me topé con ese pleito famoso entre el positivismo y el just naturalismo es decir un derecho más material y un positivismo y un derecho más ideal y un naturalismo ese es un pleito terrible que no va a resolverse nunca que no va a resolverse nunca entonces en el tema de la discusión de si el derecho es ciencia o si el derecho es una técnica hay una famosa frase de un autor Hans von Kirchmann un autor alemán que dice lo siguiente los pájaros para él demostrar que el derecho no era ciencia él decía los pájaros cantan y las aves vuelan igual desde los tiempos de Plinio se refería a Plinio el poeta el poeta romano dice pero una decisión del legislador convierte en basura bibliotecas enteras y es verdad total pasó con la constitución nuestra y tú has escuchado que más vale dos pulgadas de juez que tres kilómetros de jurisprudencia ese es un filósofo amigo nuestro nuestro llamado Lolo que un saludo dame un segundito déjame darte una anécdota señores eso que yo acabo de decir me produjo un dolor muy particular yo tengo una amiga quien quiero con el alma que publicó días poco tiempo antes meses creo antes de que entrar en vigencia la 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 constitución nueva una una constitución comentada la vieja pero una cosa una presentación preciosa en en coso duro en como se llama en portada dura duro óyeme una que todo profesional del derecho quisiera tener en su biblioteca exhibiendo entonces era para tú andar con ella y decirle mira lo que yo tengo óyeme a los dos o tres meses le cambiaron la constitución ay carajo el libro me sirvió para acorar la mesa Dios por Dios eso por quien es madre von kirman tenía razón miren yo soy un seguidor de las corrientes modernas precisamente porque me formé en un derecho contemporáneo de ahora no en el de antes y yo soy de lo que creo que la ley debe ir cambiando conforme cambia la sociedad ahora bien no hay una diferencia en en lo que tiene que ver con el contexto actual ejemplo si lo que busca esta resolución de que la gente no vaya a los sitios públicos si no está vacunado cuál es la diferencia con la mascarilla tan sencillo como masticar un chicle yo me pongo la mascarilla por obligatoriedad porque con la mascarilla cuando yo hablo respiro y estornudo todo lo que yo eh verdad eh todo lo que sale de mi cuerpo se queda atrapado aquí y con eso yo no contamino a amados ni contamino a los compañeros por eso es obligatoria pero la vacuna no hace eso me pongo la vacuna igual me contagio igual puedo contagiar a otros entonces no tienes razón de ser a eso es que yo me refiero a quien me protege la vacuna es a mi pero tampoco me dice que no me va a matar lo que puede reducir es la posibilidad el riesgo de muerte y aminora los efectos por eso es que yo digo que no le pueden prohibir a una persona ir a un sitio público porque no se haya vacunado porque la esencia de lo que se busca proteger no existe eso es muy drástico porque eso viola muchos principios por eso es lo que te digo entonces incluyendo pero hay gente que no se quiere vacunar mira yo no he tomado partido yo no he tomado partido con el perdón Carolina yo no he tomado partido porque realmente eso necesita una reflexión que innove el derecho o sea eso necesita una reflexión muy particular muy nuestra por una situación muy especial no estamos en épocas normales mira es que de tener una pandemia se necesita utilizar todas las herramientas que tengamos a mano o sea no se trata de que yo creo que me van a poner un chip no se trata de que me van a poner una recaga después en la segunda dosis no se trata de que hay un imán ojalá pero la gente tiene el derecho a pensar eso pero hay gente que lo piensa así y tiene el derecho de pensarlo y de actuar y la libertad de pensarlo ahora hay un tema de colectividad que pasa ciertamente la vacuna no te va a evitar que te dé el COVID pero el nivel de riesgo de muerte de entrar en un intensivo que le cuesta un millón y pico de pesos al estado disminuye cuando nosotros vemos países que no encuentran donde poner sus muertos eso es un problema social es un problema que se le genera al estado ahora si tenemos una vacunación generalizada o la totalidad de la población es un método que se puede considerar muy oportuno para que si se quiere se evalúe la obligatoriedad ¿por qué? porque no es lo mismo tú tienes pacientes en intensivos hay por COVID a que tú tienes pacientes en los centros hospitalarios con síntomas de COVID que gripe que esto aquello y es la manera o en su casa o en su casa o sea hay una gran diferencia de frenar esta bendita pandemia hay un hay un un largo trecho de distancia no sé si redonde ahí hay una distancia importante de tú tener COVID en un intensivo a tú tener gripe o que le den a los ciudadanos que se trate de manera normal de hecho que nos están enseñando que hasta con una gripe debemos mantener la mascarilla claro porque si hubiésemos tenido la costumbre de la mascarilla yo no soy mascarilla de manera frecuente vacunado y no vacunado ¿por qué? porque ha dejado de darme gripe eso tiene yo me protejo y protejo a los otros hay quienes me han comentado y me mandaron el otro día un mensajito pero Francis tiene que tomar en cuenta el artículo 42 de la constitución pero hay una mal interpretación del artículo 42 sobre derecho a la integridad de la persona toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física si tu por una cuestión de salubridad y de humanidad le dices tienes que vacunarte tu estas agrediendo la integridad física de una persona no porque el mismo artículo dice se dice psiquica moral y a vivir sin violencia tendrá la protección del estado en caso de amenaza riesgo o violación a la misma eso seria lo mismo que tu pongas una querella por violación por herida voluntaria contra el cirujano que te operó el apéndice igualito porque te metí un cuchillo ninguna persona puede ser sometida a pena tortura procedimiento vejatorio que impliquen la pérdida o disminución de su salud es decir el no aplicarle la vacuna es reducir la salud de la persona vamos a complicar ese asunto los testigos de Jehová oigan esto los testigos de Jehová cuando el testigo de Jehová se enferma quien es que cubre esos gastos y cuando el testigo de Jehová contagio pero está obligado está obligado porque que el estado también le dice le dice al ciudadano tú tienes derecho a creer lo que tú creas lo que tú quieras pero no puedes afectar a los demás pero no pero que él no está afectando al otro se está afectando a él mismo nadie puede a un testigo de Jehová hacerle transfusión de sangre nadie puede cuando genera cuando genera miles de millones de pesos en pérdidas cuando genera una situación que no permite frenar una pandemia es un problema colectivo porque a mí me está afectando como sociedad este problema de esa creencia de ese testigo pero me está creando un problema a mí se me presentó un caso así de un muchacho que se convirtió estando preso y cayó enfermo y él no quería transfusión y yo le dije al director amáralo y ponle la sangre porque si se nos muere ahí es peor porque nosotros estamos obligados siempre ha habido a mí no me importa lo que él cree a mí lo que me importa es cumplir con mi obligación como funcionario de preservarle la vida luego demandó al hospital en un país europeo luego que revivió de que lo salvaron demandó al hospital igual que Lorena Bobby claro porque ese es un derecho a creer en lo que él cree hay gente no Israel no te pierdas hay gente que vive por fe hay gente que vive por fe hay gente que vive por fe hay gente que no le importa si esa fe tiene que entender pero si esa fe no le genera un problema a la sociedad al gobierno un gasto y no permite el estado está obligado a eso pero no permite frenar una pandemia hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que no haya para la loma y que no le genere un problema entonces esa persona deja de pagar impuestos ajá cuando va a supermercado cuando no Gracias por ver el video.